Llegando a Ilios Asalto desde el cielo Has robado un montón de cosas que debía custodiar, Elix ¿Y a ti qué te importa? Mi unidad te habría comido con patatas 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 1 Posicionamiento aéreo en marcha El objetivo está aquí Estableciendo posición aéreo Estableciendo el objetivo ¿No prestabas atención al cielo? ¡Aparta! ¡Aquí son dados de 36! ¡Repulsión! ¡Salfitando! ¡Dispersión! ¡Aquí son dados de 36! 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 La justicia llueve en el cielo Gracias La justicia llueve en el cielo 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 La justicia llueve en el cielo